Nosotros hemos mantenido un mensaje de respeto al gobierno de los Estados Unidos, un mensaje muy claro, como lo ha dicho el presidente de la República, donde el respeto recíproco en la igualdad jurídica de los Estados debe privar las relaciones. En materia de derechos humanos, nosotros recién acabamos, bueno, podríamos decirle de pasar el examen, del examen periódico universal que se realiza cada cinco años en Ginebra, en la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela se adoptó el informe valeroso de Venezuela en el tema de los derechos humanos. Que lo que está diciendo en el mundo es, fue a través de un diálogo interactivo con más de 100 países, prácticamente más del 70% de las recomendaciones que dieron los países fueron asumidas por Venezuela. Pero también, hay que señalarlo, nosotros veníamos ya de hacer cumplimiento de los compromisos que habíamos asumido hace cinco años. Siendo justamente el canciller, el presidente de la República. Bueno, nosotros el modelo de derechos humanos de Venezuela es un modelo reconocido internacionalmente. Pero sabemos también que se ha cometido un objetivo a atacar, porque señala la realización de un modelo de ejercicio político, señala también un modelo en cuanto a la concepción del Estado que promueve y garantiza los derechos humanos. Pienso que cuando Venezuela ha hecho un llamado a otros gobiernos de la región, o incluso a otros gobiernos del mundo, a que podamos dar un debate claro, a que podamos dar un debate respetuoso en materia de derechos humanos, bueno, todavía seguimos esperando. Pero es mucho lo que Venezuela tiene que decir, es mucho lo que nuestro país tiene que decir del modelo inclusivo, a partir de la revolución bolivariana.